Todas las naciones, en su proceso de formación, construyeron mitos y emblemas nacionales que invitaban a la unidad. En el caso de Argentina, nuestro gran emblema nacional es el gaucho, y ese gaucho encarnado en un personaje concreto que es el Martín Fierro, en el poema de José Hernández. Y hay algo muy paradojal que ese emblema de unidad nacional es un gaucho que es adversario de la ley, un gaucho que combate al Estado, un gaucho que con su cuchillo se enfrenta con los agentes de la ley, que asesina sin motivos a un compatriota, que encuentra que la sociedad se ha vuelto invivible y se tiene que refugiar con los indios. A primera vista parece el peor emblema imaginable para invitar a la unidad nacional y a la lealtad de los ciudadanos hacia el Estado, que para eso son los emblemas. En el momento en que las élites intelectuales argentinas proponen que el gaucho sea el emblema nacional, que esto es algo que comienza a pasar después del centenario, en verdad en ese momento el gaucho ya era un emblema popular, ya era un emblema que las propias clases populares, a través de este gusto por las historias de gauchos rebeldes, ya habían convertido al gaucho en emblema y a la voz del gaucho en la voz representativa de lo popular. Se volvió un emblema insoslayable y finalmente el Estado lo tuvo que adoptar como propio y tratar de limarle sus aristas más críticas, nunca de manera del todo exitosa. Sarmiento y sus colegas eran sobre todo constructores de naciones, eran personas que estaban pensando cómo fundar una nación y sabían perfectamente, porque esos eran los debates que había en Europa, que para tener una nación era indispensable tener una literatura nacional distintiva y para tener una literatura había que tener emblemas, figuras, personajes propios, temas propios de esa literatura que le hiciera diferente la de otros países. Y lo cierto es que en el escenario del Río de la Plata, como decían algunos de ellos, lo único que había de distintivo, diferente de Europa o de otros escenarios, era la figura del gaucho. Sarmiento sabía entonces que había algo valioso en esa figura y de allí la ambivalencia del Facundo, que por un lado condena al gaucho malo, el propio Facundo Quiroga es descrito como un gaucho malo, y por otro lado reconoce que hay una poética del mundo gaucho que conviene rescatar de alguna manera para esa nación que estaban construyendo. Una potencia. Exactamente. Tanto el Facundo como el Martín Fierro son los dos grandes textos fundantes de la nación. Diría incluso más que el Facundo, la influencia del Facundo como libro es bastante superior a la del Martín Fierro. Ha tenido una influencia en el modo en que nos pensamos como nación que es decisiva, insoslayable. Quizás más en las élites que en el pueblo. No, pero incluso también en el bajo pueblo. Toda esa idea, esa armientina de lo plebeyo como elemento de barbarie, en cultura y demás, también la verdad que está, incluso entre gente de condición muy modesta, es una imagen o una dicotomía que también está presente. Que sean esos dos los libros tan contrapuestos, porque además hay que recordar que José Hernández escribió el Martín Fierro como un panfleto político contra la presidencia de Sarmiento. Que sean esos dos los libros que más nos han definido como nación. Habla un poco de la dificultad que hemos tenido a la hora de construir una imagen compartida acerca de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Gracias.